Vamos a hacer las cosas bien, ahora sí, Rogerio, o como nada más, o saber las tropas andenas vienen patrocinadas en el día de hoy para el constructor Quisel, su muestra canadera central de la provincia de Los Santos y novedades gladias, que tienen todo para bajar allá, en el lugar hoy la partida, hermano, ahí le están pidiendo, buena señal para partir, por favor vamos a ver todo listo, de Cicacurro, pidió puerta, limpiecito Cacurri, la segunda oportunidad ¡Ven entrando! ¡Cecilio Vergara! ¡Cecilio Vergara! ¡4-7-5! ¡4-7-5! ¡Y prevenido entonces desde 10 años! ¡Claro que sí, claro que sí, la gente del restaurante Fruto de Amor, Sala de Belleza y Amy Globo, está en la venta, con mucha calma, Cecilio Vergara, juntando en los nomos del pueblo y como un clutch, un palomito y otra gente damnedese, así que repite profundo, no hay apuro ¡Ven adentro! ¡Ven! hay que venir a asegurar Cecilio Vergara con mucha calma, pecerrito chiquitito para hacerlo un golazo todo listo, dicen que sí, limpiecito, ya lo vemos, le llegó, le tiró lo va buscando Cecilio Vergara, tiene tiempo ¡Acomoda la soja! ¡Aleviado! se fue con 20 Edgar 10 de año Edgar 10 de año se tiene corresponde al turno exprimido Juan Miguel Cordo los padres, prevenido vamos a ver Edgar con colma vuelven a ser compromete ser buen un final vamos a ver buenas partidas como usted lo hace en su propia pista al bien Peña Blanca levanta la copa vamos a ver ahí está que dio fuerte limpiecito lo bajamos ahí está vamos a ver así se hace un buen vaquero los muchachos que bien bien vienen patrocinados por la tropa de los santos por cuatro chicas y salas su vuelta ganaderos centrales y novedades de bien el buen como ellos son los 100 un caldo vamos a trabajar este vecino como los grandes como usted lo hace ya en la provincia de los santos con colma muy apuro vamos a ver todo listo todo preparado pidió por el limpio siempre en pista los ricos los niveles de gol vamos a ver Juan Miguel Córdoba Padre no es entrado 5-2-3 5-2-4-5 claro que sí ahí nos vemos Juan Miguel Córdoba Padre prevenido muy bienvenido muy bienvenido vamos a ver un turno en la goma del popular pirulín así que con mucha calma va acomoda la cabalgadura ahora sigue le va cruzando la barrera automática usted está patrocinado por servicios de transporte y barco de nuestra amiga Marta Sánchez poquito inquieta la cabalgadura Juan ahora sí todo listo todo preparado cuidemos la barrera automática acomoda la cabalgadura usted se escapó encima de ella momento de tiempo se revienta el hilo del fondo claro que sí Juan Miguel Córdoba Padre momento de tiempo ya que el hilo del fondo se reventó vamos a ver Juan vamos a respirar profundo vamos a hacer un pedazo ahora sí todo listo todo preparado acomoda la cabalgadura ahí todo listo todo preparado que usted decida ahí lo vemos pidió partida limpiecito ahora sí llegó un pico lo va buscando lo va tirando y el cuello lo va colgando tiempo muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y el que me corresponde el turno 830 830 fray venido ahí le ha ganado hijo vamos a ver muy bien muy bien y el que me corresponde el turno con calma muy bien que va a poder ser vamos a trabajarlo como los grandes como ustedes lo hacen para allá en los otros pobres a los 100 años hombre que me quita en el fondo bruncofe con calma ahí está el pidió un puerto limpiecito se trepita el cruce el disparateazo ahí vamos a ver vamos a ver ahí el pano 322 322 prevenido prevenido entonces José Begana ahí lo vemos arielito en los ramos de Kenai con calma arielito patrocinado por servicios de transporte y barco ahora sí limpiecito llega el primero llega el gol tiro y a ver viendo son 20 segundos José Begana José Begana Juan Ruiz prevenido vamos a ver José Begana es a quien le corresponde el pulpo compañero con calma vamos a ver con calma tiburamos cariñosamente hombre que viene también patrocinado por el constructor y novedades con calma ahí ahí está pide puertas limpiecitos lo único lo único que va venga entrando Juan Ruiz a la arena 345 345 y prevenido Antonio claro que sí Juan Ruiz en los lomos de Van Helsing con calma Juan Ruiz patrocinado por nuestra amiga Alberto Sánchez servicios de transporte sin barco con calma Juan Ruiz cerezo calmado pasado pillo partida va limpiecito ahora sí llegó tiró y ya lo amarró tiempo Antonio Antonio vamos a ver Antonio ese que mejor responde el turno con calma hoy se ve ahora que sí el tiempo de Juan Ruiz 319 prevenido Cristian Santana Antonio ahí está pidió puertas limpiecito compañero limpiecito los vizcó tiró de nuevo tiempo venga entrando venga entrando Cristian Santana 335 335 claro que sí Cristian el pajarito Santana el soñero que está en la vena venido Quimilo Domínguez ahí nos vemos cuando viene Cristian Santana por el partidor izquierdo partidor de lo seguro en los lomos de esta yegua llamada Chela Sade estaba listo todo preparado cuida matabarrera temática ahí nos vemos pidió partida limpiecito ahí nos vemos llegó Vitor lo tiró y estamos vamos a ver querido Domínguez con calma este serrita no compromete dar una buena partida cinco flas cinco flas con calma prevenido Jerónimo González vamos a ver Aquilino Domínguez y esta competencia tiene nombre de periodo es nuestra primera rayita es nuestra primera participación en este campeonato con papilla fuerte 25 Aquilino lo brindó los siguientes todos se han entrado el Jerónimo y el Charro González la arena 3-16 3-16 buen tiempo el Carriol y el Sinperio claro que sí el Jerónimo el Charro González es el nombre del popular náufrago Jerónimo González Jerónimo González con mucha calma le toca una buena pieza que se rita para hacer un buen lazo todos listos todos preparados cuida la barrera temática ahora sí todo listo todos preparados ganan 10-16 algo que dice que sí un piecito ya que para antes crece 1-2-3 y estamos los tiempos Edgar 10-16 5-5-9 prevenido Irvente el Maché y Ortega vamos a ver la cultura más tiempa fuerte cerro lo promete ser buenos es con carna con carna con carna con carna son grandes hermanos vamos a ver con mucha experiencia el cara a trabajarlo como los grandes como usted lo hace ya en los santos que ya está 5-4-3-5-9 son grandes estaré ando lo hagan de confianza, la popular Obama, todo listo, todo preparado, el hombre grande del aire de la menteza de la gran chanera, todo listo, ahí nos vemos, pibes puertas, limpiecito, llegó, tiró, y estamos a raro tiempo, abril el flinqui flinqui curaña, 4 a 10 sin el tiempo de Gilberto Machero Ortega, vamos a ver amigos, flinqui flinqui curaña, con carna, que viene patrocinado en el día de hoy por Regana, tremenda camaradura, propiedad de nuestro gran amigo, Renato Montenegro, con carna, flinqui filió fuerte, con carna, traba a los milagros, competencia perfecta, corre las tropas de los santos, en nuestro debut señores, con carna, tiempo, 3-19, terminó la competencia, terminó la competencia, el tiempo oficial, 239,05, a 92,66, la diferencia de 1,46, 39, competencia perfecta, la tropa canadera, la tropa santeña, la madrina feinqueca, la madrina mamá cheinqueca, el francisco castillo, Oscar Domínguez, Benería González, Cristian Catrello, Adamado Juan, Artemio González, Eduardo Díez Bici, Juan Miguel Cárdeno, Rogénez Capuricento, Damás Artega, Edgar Riquiá, Cecilio Vergara, Nubiel Marina, Juan Miguel Córdoba Padre, José Bacara, Ariel Canadeo Iba, Antonio Ava, Juan Ruiz, Aquilino Domínguez, Cristian Santana, Edgar Ríos, Jerónimo González, Gabriel Plinqui Plinqui Cureñas, y Juan Tormachén Ortega, y Avesena Martín Cureñas, el arrecero Armani Vega, Carlos Alfredo Ortega, Ariel Canadeo Padre, y Alexi de León, y Virilio Vergara, todos bajo la dirección del doctor Luis Hernando Ortega, bajo la dirección de nuestro amigo Ale Muñoz, hoy subdirector Arturo Massa, subdirector Elías Elfrías, delegado, Marías.